Mi papá filmaba todo el tiempo, cuando nací se compró una Panasonic y cuando murió en un accidente en enero del 99, tenía la cámara en la mano. Al tiempo, un amigo suyo, de los muchos que yo no conocía, me vio en la calle y me dijo Cuando vos naciste, una parte de Jaime murió para siempre. Él es Néstor, el decampera de Jean, el obstetra, el testigo de casamiento de mis viejos, la pareja de Jaime por más de 11 años y después de eso su mejor amigo. Bueno, yo creo que lo que vos querés preguntar es esta historia sobre los temas de homosexualidad.